Amigos, Paloma, estén de enhorabuena y de felicitaciones. Claro, y es que volvemos del verano con un montón de noticias que nos alegran el corazón, el alma y todo. Y es que vamos primero a felicitar. Y la vida. Y la vida, todo. La vida. Nos vamos a felicitar primero, por supuesto, a nuestra querida compañera María, que ha sido un día por primera vez. María, enhorabuena. Ha tenido un maravilloso sobrino que se llama Lucas, que nació, nada, en escasas semanas y que, bueno, es un bombón. Según nos ha contado, se porta muy bien, no llora, casi ni lo notan. Es fallit. Todo, todo. El biberón se lo toma él. Posa la taula. De hecho, su tía Caldosa nos ha dicho que se va a hacer muchos selfies con el niño. Sí, sí, se va a hacer muchos selfies porque está muy de moda y eso ha sido publicado en su red social, María. Y ha promes que va a ser todo lo Caldosa que puga y consentidora. Por supuesto. Hay que serlo, hay que serlo, por supuesto. Tenemos otra felicitación muy especial. Y es que ha nacido por fin Carlitos, el hijo de Blanca de Afitera y de su marido. Y como ya saben, la hija de Blanca Afitera y sobrina de también nuestra amiga Laura Afitera. Y es que ya saben que tenían ganas ya de que naciera Carlitos y por fin está en el mundo. Que, bueno, era un niño muy bien esperado y que ya por fin ya lo podemos disfrutar. Enhorabuena a toda la familia. A toda la familia Afitera, hermanas, viejas, todos, un besito muy grande desde Revista de Sociedad porque nos alegramos mucho de que todo haya ido muy bien y que ahora ya disfruten a este precioso niño que, bueno, que ha sido un embarazo que además ha sido cortado por un blog que tenía Blanca y que lo pueden disfrutar. La han podido seguir, pas a pas. Es que las nuevas tecnologías son así, claro, por supuesto. Claro que sí. Enhorabuena a las dos familias que ya tienen chiquette. Y también tenemos que solicitar a nuestro compañero Javier Riera que esta semana ha cumplido años y nos trajo una merienda buenísima a la televisión y por eso le mandamos un besito muy grande, Javi. Gracias por la merienda, ¿eh? Sí, pues me deduzco en esa imagen, que yo no estaba. Pero da igual, no, no. Ignóralo, Javi, no pasa nada. Bueno. No, 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 que no, que no, que no. ¿Sí? Vale, pues tira a Benzefesta, tira, que ahora tú dices. No, 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 no. ¿Puedo empezar como toca? Arranca, como toca o como quieras. Pero lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, te lo prometo. Muy bien. Dale. Señor pirotécnic, pod comenzar, Benzefesta. Seguil y foca la mancha.